uns ilimite Yo soy quien suena el triste y no me perro sale ¿luiumpeniss? Grapeza, sabes, sabes, recomendetes Residenciaionar o no me perro es patrimonial hee Bueno, antes de nada, hoy voy a estar el candidato que va a estar el candidato a presidente municipal y vamos a empezar algunos saludos por ahí para para miguel ramínez que es bien chingue CR7 Aguascalientes para para todo además le mando un abrazo a Mayimbu en especial un beso a Mayimbu amigo amigo, es tu amigo o hola? es tu amigo, es tu amigo es tu amigo hola amigo y pues ya tenemos preguntas y todo armado nada más esperando que el candidato te dice que viene así dijo el otro día, vamos a ver que pedo que no, pues fíjalo otra vez yo soy quien soy ya para nada mas yo soy quien soy hay los편es hay los cuales son cantad interpretar elIVA ahhh ayämän kayimbu g Chico sin molación Y otro viento hueee Es que se acaban de levantar todo el fútbol Si, cabrón madrugar Sale, sale, sale Por ahí, por ahí, por ahí Sale, por ahí Sale, 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 sale Sale, sale, sale Hierro, pues aquí viene el candidato a presidente municipal y hierro con la rueda del Sergio No hay cmlني no te haré Que bailan la libertad Y hay coñuelos a su chula Que junto al joven Música ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Aquí andamos? Casi casi Primero con la canción que normalmente le tocamos porque no íbamos a cambiar tampoco ahorita esta se la tocamos porque es la que está usando en campaña y yo lo dije desde el primer día desde que lo tumbaron para ser candidato a imputado le dije no te dejes ven chingalos a aquellos lo vuelvo a decir Sergio Torres va a ser alcalde ya no hace falta que llegue el 7 de julio para que sea para hacerlo oficial y vamos a ir a festejar todos hoy me traje hasta la gorra de Es más toca porque te mando a saludar no 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 bueno no 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 bueno pues ya iniciando Sergio primero que nada agradecerte que vengas que ya ves cuando fuiste candidato a imputado yo te pregunté vas a regresar y el ganaje de la semana que estaba saludando a la gente es amigo de mi madre, es mi amigo y es amigo de Culiacán no me queda duda de que el va a dar buenos resultados yo como candidato impotado y estuvo un poquito digo porque hay de me criticaban el otro día porque yo soy de los que más critiqué a los chapulines de chapulines de chapulines porque esta liguera que anda haciendo desmadre y pobrecito, pero Sergio tiene siempre ha dicho que él quiere buenos resultados para Culiacán y yo estoy seguro que lo va a dar primero que nada, gracias y que le dices a la gente de la progresa para empezar, primero agradecerte a ti yo la invitación, que gusto estar aquí tengo muchos amigos, muchas amigas aquí en la progreso conozco bien a tu mamá, somos amigos decirles que van a tener presidente amigo, que van a tener amigo presidente que platique con ustedes, pero sobre todo que les ayude a resolver las demandas que tienen aquí en este sector de Culiacán ok, vamos a empezar con unas preguntas yo lancé una convocatoria, vamos a decirlo así, para que que le querían preguntar a Sergio Sergio es muy abierto, siempre les ha dicho pregunten y yo contesto y me comprometo y yo sé que va a cumplir una de las preguntas en las redes sociales era que tiene Sergio Torres para vivienda que le ofrece a la ciudadanía en vivienda y esas cosas pues nosotros hemos pensado que el ayuntamiento se allegue de algunas reservas territoriales para poder resolver este grave problema que hay de vivienda el ayuntamiento ya no tiene mucha reserva, tenemos que comprar y obviamente tenemos que aprovechar los programas federales que hay los programas estatales para que se dé la mezcla de recursos para poder apoyar a la gente que realmente lo necesita hay que decirlo, tenemos un Culiacán por un sector pujante un Culiacán en crecimiento un Culiacán en desarrollo pero también tenemos un Culiacán con zonas de alta y muy alta marginación donde la gente prácticamente se está muriendo de hambre donde la gente no tiene para comer para vestir a sus hijos a esa gente le vamos a tender la mano y vamos a ser solidarios con ellos para tratar de que resuelvan el problema tan grave que tienen de vivienda la segunda pregunta es en su mandato ¿tendrán oportunidad todos? porque me decía es que yo trabajo en el ayuntamiento me decía la persona me lo mandó por imbo de hecho porque no quería bronca le dije yo no creo que Sergio Torres represalia contra alguien que le está pidiendo una oportunidad dijo van a tener oportunidad todos o simplemente los amigos o compadres como se ha dado siempre yo he hecho el compromiso de gobernar con los mejores en cada una de las áreas para darle buenos resultados a la gente lo he dicho muchas veces en mi campaña de que no voy a gobernar con amigos y compadres voy a gobernar con los mejores para darle buenos resultados a la gente a mi me gusta que la gente participe que la gente nos oriente que la gente nos comente pero también que nos critique porque la crítica nos hace ser mejor personas nos hace ser mejores políticos y nos obliga a ser más eficientes y eficaces entonces yo le digo a la persona no sé si sea hombre o mujer ¿y es mujer? mujer que no tenga ningún problema que va a tener un presidente abierto con el que pueda platicar con el que pueda dialogar para construir cosas a favor de Culiacán otra mujer también me preguntaba a mí que si Sergio Torres va a tener igualdad hablando de que hay género a la hora de armar su gabinete o a la hora de sumar gente va a ser hombres, mujeres yo ya hice rollo yo hice un evento masivo de jóvenes hice un evento masivo de mujeres e hice el compromiso público de que en mi gobierno va a haber jóvenes en cargos importantes no nada mas sacando copias o haciendo mandados como realmente según son las oportunidades que se les dan van a haber jóvenes va a haber jóvenes tomando decisiones en cargos importantes y hice el compromiso de que va a haber muchas mujeres e incluso lo dije públicamente con todo respeto para los varones que para mi se me hace que la mujer es mas responsable es mas leal la mujer debe de tener mayores oportunidades y nosotros se las vamos a dar en la próxima administración a mi me ha tocado andar ya en la manera personal yo andado mucho siguiendo la campaña de Sergio Torres y de un buen amigo que le vamos a cantar a ver si te acuerdas de él yo el otro día muy buen amigo un saludo para mi amigo yo se que entre ustedes van a dar buenos resultados porque vienen desde abajo yo siempre lo he dicho el que cuando se sufre para merecer y ellos han sufrido un chingo entonces merecen y Culiacán también merece de gente responsable y con ganas como ustedes yo es imposible decirle algo al Sergio porque siempre he dicho que es el mejor ni modo que le tire un chingazo ahorita que si le he tirado si le he tirado cuando yo veo las cosas mas yo lo he dicho y se lo he dicho a Sergio disculpen pero lo tenía que decir y es así ese es el formato así empezamos y no nos vamos a callar por ahí tenemos unas preguntas también de esas rápidas esas las inventas Mayimú que es el que trae la cama un buen lugar para vivir y aquí le puse pandillas mande pandillas gente que le debemos dar oportunidades de trabajo PRI el mejor partido que hay en México alcaldía una oportunidad para servirle a la gente Eduardo Ortiz un adversario político nada más Beltrones un excelente líder Maloba un buen gobernador Enrique Peña Nieto se está esforzando por hacer más competitivo este país Estasar son mis orígenes son mis raíces y ahí tengo muchos amigos y como esta siempre la ha hecho a todos ya ha contestado bien a ver la videocolumna es un buen medio para que la sociedad se informe y que participe más ok ya siguiendo ya este nada más decirle a Sergio que yo lo traía por ahí un evento estaba yo un ladito esperando para confirmar esto y vi como alguien se acercaba y le comentaba a Sergio oye es que a mi nunca me han atendido y Sergio le decía en el ayuntamiento era un espacio yo sé que nunca he estado y hablando era religiones y no sé qué tal Sergio le decía aquí van a entrar todos yo no voy a agarrar que si es católico o sea aquí son parejos dijo todos van a tener un espacio para para siempre tener una solución o alguien que los escuche eso va a ser para todos mira Goyo yo lo he dicho y es algo en lo que yo creo yo creo mucho en la participación ciudadana yo creo mucho en los grupos sociales colaborando con el gobierno yo soy de la idea que el gobierno solo no puede que tenemos que ir en el mismo carril la sociedad y el gobierno unir esfuerzos unir voluntades para tener buenos resultados yo estoy creado en la colonia Rafael Buen una colonia que está cerca de aquí y ahí esa colonia tiene muchas lomas ahí vive mi mamá todavía ahí viven hermanos hermanas y todas las calles las pavimentamos y yo no puse ni un peso de la bolsa las pavimentamos porque la gente se organizó entonces nosotros vamos a trabajar mucho con los comités ciudadanos para unir esfuerzos para hacer grandes cosas e hice el compromiso de regresarle la fuerza y la voz de los ciudadanos en el implan para que sean los ciudadanos especialistas en el tema de desarrollo urbano los que estén opinando y los que estén avalando las acciones y las decisiones del gobierno y también hice el compromiso efectivamente de crear en la administración una unidad donde pueda atender a todos los ciudadanos de grupos religiosos instituciones de asistencia privada asociaciones civiles que vayan y puedan ellos tener un espacio un lugar donde puedan exigirle al gobierno orientar al gobierno comentarle al gobierno entonces vamos a abrir un lugar donde puedan atender a todos los ciudadanos de Culiacán ok como todos saben la columna es corta yo antes que nada agradecerle nada más a Sergio que nos haya acompañado y si nos gustaría que nos diera que le diga algo a Culiacán que espera Culiacán de ese futuro nosotros lo que estamos ofreciendo hoy a la gente es lo que hemos hecho desde niños yo me siento orgulloso de mis raíces me siento orgulloso de mis orígenes que son orígenes muy humildes me siento orgulloso de ser de rancho de los vasitos de la comisaría de las tapias de haberme creado en la coluna Rafael Buelna de haber empezado a los 16 años de edad tengo 30 años de antigüedad en el ayuntamiento barriendo y trapeando con esfuerzo me he ido superando soy contador público soy licenciado en derecho y yo lo que le digo a la gente es que voy a tener un gobierno solidario un gobierno cercano con la gente un gobierno que escuche a la gente que haga equipo con la gente un gobierno pues para todos especialmente para la gente más necesitada obviamente he hecho el compromiso de hacer una alianza con los empresarios para generar empleos y que esos empleos estén bien pagados yo hago equipo con todo aquel culiacanense que quiere un mejor lugar para vivir entonces vamos para adelante los mejores tiempos para culiacán están por venir y yo me siento muy contento por el apoyo que nos está brindando la ciudadanía el apoyo que nos brindan las amas de casa en los recorridos la gente que nos baje el cristal para tomarnos el volante en las sindicaturas en las comisarías entonces estoy contento estoy muy entusiasmado estoy gozando la campaña estoy alegre porque vamos a ganar todas las encuestas nos dan ganadores pero no me confío yo trabajo todos los días en todo lugar y en todo momento desde que amanece hasta que oscurece en mi campaña no se difama no se calumnia no se denosta en mi campaña se trabaja y se propone yo soy candidato de propuestas porque es lo que le sirve a la gente decirle a la gente que primero Dios van a tener amigo presidente en la próxima administración perfecto muchas gracias Sergio y nos vamos a despedir con la la luna que trae la campaña Sergio Torres y nos vamos a despedir a la luna que trae la campaña y nos vamos a despedir a la luna que trae Sergio Torres presidente de Puebla y nos vamos a despedir para todos y ganarás con el fin y montaremos con Sergio Torres Sergio Torres presidente con el fin ¡Suscríbete al canal!